Soy merecedor de cada una de las cosas Nunca flaqueé, incondicioné, caminé, patiné la noche a la vieja Limpié la ceniza y prendí una nueva para que volviera y naciera Vi morir todo y yo mismo hice que todo sucediera Mi chica perdió nuestra beba, la última fase fue mi madre y no estaba enferma Solo perdió conexión con la tierra, me puse a pensar en las muertes volver a nacer Pero después volví a analizar, no es así, por lo menos recordaría algo de la vida que tuve ayer Volví y mastiqué, llegué al punto de la planta, somos semillas que nacen, crecen Se reproducen, si se reproducen hacen su tarea y mueren Unas duran más, otras duran menos, pero con el tiempo Para ser honesto conmigo mismo, no volveré a ver a los que ya partieron Quedaron en el aire, en la esencia del cielo Sé que la imaginación, con la ayuda de la meditación, podrá conectarnos con ellos Comunicarnos con ellos, llegar hasta el más allá y hasta verlos Pero es imaginación, como el túnel negro y ver a Dios Pero es imaginación, la virgen del divino niño Todo hace parte de nuestra mente, de la bonita ilusión Imaginación Todo se mueve y existe gracias a la mano Pero es imaginación Pero es imaginación Entonces, en el camino aprendí Que si vino al mundo con una tarea Y que entre menos crea, menos llegara Pulir y fortalecer el pilar Purificar y limpiar el aura Recuerda que todo de la mano va Cuida tus raíces, ayuda a tu hermano No cagues el agua que luego la misma bebamos Recuerda que somos frecuencia y vamos conectados Estoy en una última fase Pero también tengo fuertes enlaces con todo lo que no deja elevarme El mundo está vuelto bicho Y yo me siento sugerable Siento que lo he tenido en mis manos grave Y de solo verlo así, quise levantarme Tomé teorías sucias y agradables No gané loterías ni chances Cada paso planaba estrategias para ser más grande Más allá de la muerte mi nombre existirá Pero hablo de mí, ahora cuénteme usted hasta dónde llegará O si solo se muere y ya O si solo se muere y ya Na, ma Porque uno se muere y que algo que todo se acaba Recuerde al muerto y verá Que solo recuerdas porque todo acaba Todo es ilusión Imaginación Echos de atrás Que fui al infierno y volví Y son teorías Lo que usted hable con la boca Y todo lo que escriba Eso llama y eso le llegará Son teorías Imaginación Torres de transmisión El universo nos ve palpitar Y cada segundo escucha el eco de lo que tu mente transmita Ahora ya sabes cada segundo depende de dónde te plantarías Imaginación Torres de transmisión Torres de transmisión En la magia, en la brujería En la molécula que aceptaría En el bien y el mal Echos de atrás Todo es ilusión Imaginación Lo que usted habla y escriba Eso llama y eso le llegaría Imaginación Torres directas de la transmisión El universo nos escucharía Hasta los ecos de lo que pensaría Ideología Pero no le creo a las curitas Estrellas me guían Espermato soy desigual a semillas No estar más allá Pequeños todos los árboles fuertes pa' toda la vida Trabajo fuertemente Creemos saber lo que pasa